Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que cuando lleve a trabajo las nueve y veinte Y a cabo el señor querente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Es justo la media hora para el café Ponerse que esa traba pues ya le fascina Y cuando tome el teléfono soy usted ¿Dónde estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chabando que está re chulo y que tiene coño Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que les cuento cuando salimos le vi hasta Caray no sea mal pensado, ni piense mal de María Porque si lo están pensando, les juro que sí trae Caray no sea mal pensado, ni piense mal de María Porque si lo estás pensando, les juro que sí trae Caray no sea mal pensado, ni piense mal pensado Y puro pasito cierreño Este es el borrero culón Se vino la temporada, todos nos fuimos a burrear A mí me tocó un paciente que no podía cargar Caí y me levantaba, no me podía controlar Los burreros se enojaron y empezaron a gritar Órale culón, órale culón Levanta tu paquete que estamos de levantón Órale culón, órale culón Levanta tu mancuerna para cobrarle al señor Y así nos vamos ahí, compadre Bien despacito Con los saltos de la sierra ¡Gracias! ¡Gracias!